¿Qué pasó mis panaderos? Hoy les voy a enseñar, hoy les voy a enseñar cómo es la vida de un principiante en el stand-up y pues vengan, acompáñenme, les voy a enseñar qué pasa, qué pasa en las noches, ahorita voy a ir a hacer unas cosas antes de irme para allá pero pues les voy a empezar a grabar desde aquí y ya después pues les enseño, ¿no? Y sí, pues acompáñenme, vamos a ir primero a Woco y luego a un Open Mic en Woco solo hacen sorteo para que te puedas subir a un Open Mic la siguiente semana vamos a ir al sorteo a ver si me quedo y después vamos a ir al tomatadero al tomatadero también es un Open Mic donde te dan 5 minutos y tienes 5 minutos para hacer reír a las personas y si no las haces reír en 5 minutos te bajan a pelotazos yo no me voy a subir, yo me subí la semana pasada pero pues vamos a ver quién se sube y vamos a ver ahí y les voy a mostrar a ver a quién vemos, ¿no? ¡Arre! ¡Arre, Lulú! Oigan, vean, vean nomás estos zapatukis que traigo ¿Qué son? ¿Pantuflas, chanclas, tenis? No lo sé, pero vean, nomás ¿Tienes tus expectativas para tu matadero? Pues por lo menos terminar los 5 minutos Por favor, 1 minuto ¿Qué es cuál? No hay un 24 horas de noche ¿Te he ola? ¿Sí? ¿Lo en serio? ¿Van? Puede, el planeta ¿Estás nerviosa? ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Tú, Pedro? Deja que empiece. Ahorita bien, pero deja que empiece. Es la que me decían. Pueden empezar a aventarle pelotas para bajarlo, ¿ok? Son gente que chupen bien, no tienen alma, así que no me decepcionen. Mi trabajo es martes, me van a dejar. Es martes, amigos. Pero miren, les voy a decir algo. Yo soy un poco, no sé si no me conocen. Yo soy solito, es que en la divulgación, pero vamos a seguir. No, ya se acostumbraron a Chile. No, esta cosa está horrible, güey. No es fotogénica para nada, güey. O sea, las morras, ¿han visto? Las morras hacen unas vlogs, güey. Que parecen pinche pintura relacentista, güey. ¿Estás zurrando o qué? Una foto. ¿Te pusiste nerviosa? ¿Cómo te sientes? Oigan, pues ya vengo llegando a mi casa. Eso fue un poco de cómo se mueve la escena del stand-up cuando eres principiante. Así, ahora sí que así empiezan todos. Yendo a Opens, dándose a conocer, estando en el medio. Estando ahí, ahí, ahí. Que la gente te conozca, probando tus chistes, probando lo que traes. Y pues bueno, así es como empiezas en esto. Espero les haya gustado un poco de esta parte. Acuérdense que le pueden dar me gusta, suscribirse y todo eso. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.